¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. El hijo de Bárbara Mori, Sergio Mayer, Sergio Mayer Mori, ha causado gran controversia al formar parte del elenco del remake de Rebelde. Sin embargo, en esta ocasión los fans están sumamente enojados e indignados después de que el actor revelara públicamente su odio a la banda. Por eso hoy te presentamos Sergio Mayer Mori, actor del remake de Rebelde, revela su odio a RBD. Comencemos recordando que fue a principios de marzo cuando Netflix confirmó que estaba trabajando en un remake de la exitosa serie Rebelde, del cual se ha dado a conocer que jóvenes actores como Azul Guaita, Andrea Chaparro, Jerónimo Cantillo, Franco Mancini, Sergio Mayer, entre otros, serían parte del cast. Sin embargo, ha sido el hijo de Bárbara Mori, Sergio Mayer, quien ha causado gran controversia. Y es que para los seguidores de corazón de RBD y Rebelde, no quieren que Sergio Mayer Mori sea parte del elenco. Esto ocurre después de que el joven actor realizara un Instagram Live donde varios de los fans le pidieron que cantara alguna canción de RBD. Por lo que visiblemente incómodo ante la solicitud, Sergio explicó que en realidad nunca fue fan de RBD, pues de hecho los odiaba. Piden muchas de RBD y les voy a decir algo. Si estoy haciendo el proyecto, si estoy en RBD, si las tengo que cantar, porque las tengo que cantar por contrato. Pero odio RBD, esa es la realidad. No me gustan las canciones, nunca vi el coso este, reveló Sergio. Para luego expresar que no se sabe ninguna canción de la banda, a excepción de las que tendrá que cantar en la serie. Así que no me las sé. O sea, me sé las que cantamos en esta serie, pero no las demás. Así que ya déjenme en paz, aseguró Mayer. Por otro lado, fue hace algunas semanas cuando se dijo que Sergio Mayer iba a ser sacado del proyecto por su irresponsabilidad. Algo que su padre desmintió. Yo se lo dije a Sergio, y eso lo sabemos. Cuando tú empiezas a resaltar, a trabajar y hacer las cosas bien, siempre te van a atacar. Cuando te va mal, cuando no pasa nada, cuando no trabajas, nadie te hace caso. Él es igual que yo, no le da importancia a lo que digan. Él está trabajando, está enfocado. Me dice, papá, no pasa nada. Él está consciente de la responsabilidad que tiene. Dijo en su momento Sergio Mayer. Así que sin duda alguna, los fans de RBD no están nada contentos con las declaraciones de Sergio Mayer Mori. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.